Buenos días, a esta hora de la mañana estamos ubicados desde la colonia Altos de la Independencia en Comayagüela. En esta vivienda de dos plantas que están observando en este momento se encuentra una persona muerta. El fallecido se trata de una persona del sexo masculino cuya identidad hasta el momento se desconoce como también la causa de su muerte, aunque no se descarta que haya sido producto de un fulminante paro cardíaco. El reporte cayó hace unos minutos al 911. También las autoridades de la Policía Nacional ya se encuentran al interior de esta vivienda recabando todos los datos con los familiares para verificar si en efecto la muerte de esta persona es de manera natural, supuestamente producto de un paro cardíaco. Solamente se nos ha dicho que es una persona del sexo masculino, identidad y edad hasta el momento se desconoce. Estaremos a la espera cuando llegue el personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que hagan el respectivo levantamiento o si llegan a un acuerdo con los familiares tal vez dejan el cuerpo aquí a sus familiares en la colonia Altos de la Independencia en Comayagüela. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámara de René Martínez, Axel Floriger y Gerson Ávila. Retornamos nuevamente con ustedes.